Realidades poemidas detrás de cortinas de humo Y asumo que el alza del impuesto será el yugo La inflación nuestro verdugo le madrugo y no me arrojo Pero pueden matarme con demasiada chamba Y tampoco pagarme es el desarme de una nación que nos educa Y sigue razonando con sabiduría caduca Es sencillo, el mercado es como un niño con mala conducta Es la economía de grutas Mientras todos madrugan los de arriba ni se inmutan Con malvulas de escape que como los virus mutan Se fugan los cerebros como presos en Brasil Y aquí curulan los malinchistas como ejemplo la ruchita Que pena pagar un asesino para desear la tensión Y la familia de inocentes pagaron esa tensión Y con mucha razón no existe la revolución Se ha convertido en merma por medios televisivos La manipulación tiene recursos masivos En zonas marginales incrementan homicidios Nos controlan nuestros vicios Y los desentendidos quieren cambiarse de sitio La vez imperialista solo cambio de piel Negra será la hiel Obama no es como el negro de ayer Sinceramente, mientras mas ignoran ya mas controlan a la mente La mente Vives arraigado en el sistema sometido Lucho sin descanso defendiendo lo que pienso Vives arraigado en el sistema sometido Lucho sin descanso defendiendo el objetivo Porque todo lo real esta prohibido Libertades son creadas, verdades son controladas Necesidades implantadas, realidades disfrazadas Más mecanismos de control encuentras a cada instante Su única razón, hacerte insignificante No pienses por ti mismo, es lo que te dice Y te inserta el consumismo Desde tus raíces es la civilización El fin de las libertades es la subordinación De nuestras sociedades Y el sistema te introduce mucha clasificación La diferencia te conduce a una discriminación Lo bueno y lo malo, el rico y el pobre El cambio se ha negado y sigue este orden Amarillismo en la prensa, información manipulada La lista es extensa y la verdad sigue negada No hay irreal, pero el ideal casi se agota Te mantienes sometido a esa caja tonta Eres la mercancía de mercado capital Reclutado en las vidas con mensajes subliminal Te dicen como vivir con engaños y mentiras Te ayudan a convertir tus sueños en utopías Ajeno a este mundo no miras la violencia Mil problemas en tu trombo observas con indiferencia Aquí no pasa nada y nada ha ocurrido La vida está sesgada, pues lo real es prohibido Pibes arraigado en el sistema sometido Lucho sin descanso defendiendo lo que pienso Pibes arraigado en el sistema sometido Lucho sin descanso defendiendo el objetivo Porque todo lo real está prohibido Qué más razones he necesitado para cambiar mis pensamientos Si todo lo que miro es una burla a los derechos humanos No comprendo qué pasa, ese poder de manipulación social A lo artificial, a lo desechable Hablo de ideología, de sentimientos, de lo más notable y moldable Hablar de intimidación, civismo y traición Es tan común como ejecuciones de Tijuana a Calcún Los muertos que pensamos y tratamos de hacer un cambio No dan espacio a la tolerancia que hacemos Vivimos en la ilegalidad Sé que nos ha faltado responsabilidad Pero si no puede encajar en ese sistema de mierda Por estos instintos nativos de ser escuchado Me burro de esos males de gente ya doblegados Y resignados a envejecer con los cabos Sin mis escritos y mi voz no me falten Mantendré puro este arte y tomable No porque veas raro en tele Vienes como a gente como yo lo representa Solo me da más fuerte en esta resistencia Si lo real está prohibido y le he dado un genio híbrido Este mundo está podrido y yo nunca he sometido Vives arraigado en el sistema sometido Lucho sin descanso defendiendo lo que pienso Vives arraigado en el sistema sometido Lucho sin descanso defendiendo el objetivo Porque todo lo real está prohibido Lucho sin descanso defendiendo lo que pienso Lucho sin descanso defendiendo lo que pienso